¡Familia de Chile al Mundo! Bueno, aquí estamos nuevamente, una jornada más, un viernes, un viernes, no es un viernes más, es un viernes especial. Hoy es un día de estos que uno guarda más allá de la actividad artística de cada personaje que tenemos la posibilidad de conocer. Esto establece también vínculo con amigos, con gente con la que uno establece amistad y crea afectos. Este viernes es uno de esos días y ahora nos toca un amigo de la casa, de esos que uno siente de manera muy entrañable. Él es una persona tremendamente generosa, es un artista desde los pies a la cabeza. Con quienes he conversado e indagado me dicen, hay una palabra que lo determina él, y dicen, es un gentleman, es un caballero. Pero siempre, siempre, no ahora, siempre ha sido un caballero. Así es que uno se enorgullece cuando tiene amistades que trascienden en la gente, que dejan huella. Además, es un gran artista nacional con una tremenda, tremenda trayectoria. Le dieron recientemente la medalla de los 50 años como compositor, cantautor chileno. El poeta del amor, porque tú eres único y eres nuestro, eres chileno. Así es que eres bienvenido a nuestra casa, que es tu casa. Estás invitado a la familia Chile al Mundo. Todos Televisión desde España, Chile al Mundo. Querido Reinaldo, te abrazamos desde acá de España. Bienvenido. Igualmente, Enrique, feliz de estar aquí en Comunicado Contigo, con todos los chilenos que están fuera del país y también en Chile. Desde España, Chile al Mundo, es un... ya me siento un poco de la casa, pero... Lo eres, Reinaldo, lo eres. Nos hemos encontrado en este último tiempo, y ha sido muy gratificante para mí ver el trabajo que hacen ustedes. Con los artistas chilenos en general, creo que hacen un aporte muy grande. Bueno, sin duda que la complicidad que buscamos siempre, que digo Reinaldo, es precisamente dar voz a aquellos artistas que han generado una trayectoria a lo largo de estos años. Que bien vale que los jóvenes, los que vienen con esa fuerza de la juventud también, sepan que ahora mientras ellos caminan, ese camino se hizo por parte, bueno, en este caso de ti. Y acompañado de otros muchos, pero tú fuiste una pieza importante, sigues siéndolo, porque sigues produciendo música, sigues haciendo música. ¿Es así, no, Reinaldo? Bueno, la verdad que han sido muchos años, al lado de la música, la verdad que para mí ha sido algo muy gratificante poder desarrollarme como artista, como compositor, como cantautor. Y en el camino, empezar a encontrar y conocer tantas personas a través de la vida artística de uno. Desde los comienzos, ya en los años 70, hasta la actualidad, han pasado muchos artistas al lado mío de mi producción como compositor, he conocido grandes figuras. Y indudablemente uno también, como compositor, quiere aportar a los cantantes, es decir, ojalá a través de su música, proyectar nuevas figuras. Y en estos años he tenido la suerte de trabajar con diferentes artistas que, la verdad, se han checado por entero mi trabajo. Quiero recordar a Paolo Salvatore en los años 70, posteriormente al gran Cristóbal. Y también quiero recordar a Patricia Fría, a Gloria Simonetti. A Patricia, bueno, con Patricia Fría hicimos un trabajo muy lindo y guardo grandes recuerdos. Como también con Cristóbal, donde tuvimos la oportunidad de viajar muchísimo, de ir al Festival de Japón, que era un festival en esos años, lo más grande del mundo. Había clasificado entre 1.400 canciones de todo el mundo. Y poder compartir con figuras como Elton John en esos años en la competencia, como Céline Dion, como Christopher Cross, como V. Thomas. Recuerdo algunos de los tantas figuras que tuve la oportunidad de conocer en ese festival con Cristóbal y anteriormente con Paolo Salvatore. Grandes artistas nacionales, además, que han dejado, a través de su voz, han dejado grandes canciones que son además tuyas. A mí me encantaría que tuviéramos la oportunidad, querido Reinaldo, de hacer Notoria también, porque muchas veces la gente se queda con la voz de esa canción. Pero se nos olvida a veces, y todos cometemos ese error de no recordar a quién compuso esa canción. Tú, el poeta del amor, en algún minuto se pudo haber llamado tu carrera. Cuando partías, eras un jovencito. Hay imágenes ahí muy notables, ahí con un pelo importante, ¿no? Sí, cómo se extrañan en la caballera, pero los años pasan y hay que saber asumirlo. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Fueron años memorables con Paolo Salvatore, con canciones como es de Muchillá, con Patricia Frías. Hicimos también grandes éxitos, con Cristóbal, bueno, va hasta allá un ícono. Y, posteriormente, Rui Jara, una figura la cual siempre yo creí que era un artista que tenía grandes proyecciones. Sus capacidades eran enormes. Y le dimos el empujón con Viña del Mar, con Ámame, en el programa Aplauso, que ganamos después, posteriormente, en Viña. Viajamos juntos también al Festival de Holanda, donde ganamos. Ganamos también en Curazao, importantes festivales de la canción. Que yo había tenido la suerte ya de haber ganado también con Pati Frías, porque no hay que olvidarse de los que todos. Son muchos, en realidad. Los que, gracias a Dios, han podido grabar mis canciones. Quiero recordar a la gran Gloria Simonetti, al gran Badiloricha de Alejandro de Rosa, a Analia, a Guildo, amigo también de esta casa, entre muchos otros. Pero, obviamente, siempre uno está más ligado a un artista que el otro, con la cantidad de tiempo que trabajé con Paolo, con Cristóbal, con Pachicia Frías y con Luis Jara. Son los artistas los más cercanos conmigo. Obviamente, el tema Ámame ha sido también un ícono en la música chilena. Y lo más difícil, le diría yo a los jóvenes de autor, es poder hacer un clásico, es decir, una canción que quede como el tiempo, como Ámame o hasta allá. Canciones que quedan para siempre, más allá del compositor. Las canciones son como un hijo. Nacen, crecen, se desarrollan y hay que echarle a volar. Cuando uno era un chavalín, de la edad, de los artistas que tú mencionas, y claro, uno quería ser como ellos cuando escuchaba esas canciones. Y lo peor, Reinaldo, es que uno creía que cantaba como ellos, y eso era lo peor de nuestras vidas. Eso implica que has logrado mucha amistad, imagino, con ellos también, Reinaldo. Sí, una muy buena relación de amistad y respeto principalmente con la mayoría de ellos. Y siempre, digamos, la amistad se mantiene y los recuerdos son perennios, quedan para siempre. Sobre todo cuando has vivido momentos tan potentes, de tanta emoción, con cada uno de ellos. O sea, obviamente cuando uno parte, no es toda la música, jamás piensa dónde va a llegar. Una cosa es partir y otra cosa ya es entender una carrera. La verdad que en mi comienzo no fue fácil decir que también me iba a tomar, porque yo tenía muchas inquietudes. Quería escribir, quería ser actor, grabar, filmar películas, escribir canciones, escribir poemas. Lleva de inquietudes artísticas. Y gracias a los festivales de la canción, especialmente en los años 70, en el Chico, donde tuve la oportunidad de ganar ese festival durante tres años, por su objetivo. Y él dije, bueno, parece que por aquí va la mano. Y mirando el Festival de Viña, me acuerdo del año 73, veía al gran Antonio Zabaleta cantando una canción que era El Molino de Jovey Girard. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuántos años pasarán para que yo pueda llegar a ese gran evento? Jamás podía imaginar que el año siguiente podías tener una gaveta en la mano con las canciones de Nochería con Paolo. O sea, cosas que pasan y que son hermosas. Imposible no recordarlas. Esos sueños, imagino, se van tejiendo poco a poco. ¿Viste desde niño con esa inquietud de poder inspirarte, crear canciones? ¿Escribías tú de pequeño? Mira, yo empecé con lo de la música. Bueno, siempre tuve inquietud porque tuve una familia, nosotros veníamos de una familia de artistas, mi madre escribía, cantaba muy hermoso, era artista, era 100% artista. Tenía un primo también, un pianista, José María Larraona, Flora Guerra, otra gran intérprete del piano. Familia música. Familia también poetas como Alfonso Larraona. Y también mis hermanos tenían siempre actitudes artísticas. Entonces, de ahí viene un poco todo esto. La verdad es que yo soy la mezcla perfecta entre mi padre, que era un comerciante, un vendedor, un importador, un hombre creativo de ese punto de vista. Y tengo el 50% de eso y el 50% es lo artístico. Así que he podido combinar tener el 50% de cada uno. Lo comercial y por otro lado lo artístico. Así que me he visto muy favorecido gracias a mis padres. Lo has podido complementar muy bien. Virginia, tu madre. Sí, sí. Bueno, ella me sentaba con lo que yo hacía y siempre estaba a mi lado. Tomábamos la guitarra, cantábamos juntos. El escucharla cantar también era una cosa muy gratificante. Son momentos que quedan grabados a fuego en el corazón de uno. ¿Recuerdas cuando recibiste tu primera guitarra? Porque era el instrumento natural, ¿no? Para cualquier persona que componí. Esa primera guitarra, uno no quería deshacerse jamás de ella. Era la guitarra, estaba gastado el diapasón, estaba gastada la madera, todo gastado, pero uno le guardaba un cariño entrañable. Creo que esa guitarra la guardé por muchos años y nacieron muchas canciones con esa primera guitarra. Posteriormente, ya en el año 75, cuando clasifiqué en el Festival de Tokio, que fue organizado por la Yamaha, y se hacía en el Teatro de Artes Marciales más grande de Japón, en Budokan, tuve la suerte de ir a la oficina de Yamaha, empresa de instrumentos musicales, y traerme una muy buena guitarra de Japón, directamente de la fábrica Yamaha. Primero me traje una 12 cuerdas en el año 75, y posteriormente, cuando volví a clasificar, después de varios años volviendo a intentar llegar a ese monstruo de festival, ya me traje una guitarra española clásica, que es la que más me acomoda para componer. ¿Cuántos festivales has ganado? Porque yo me he puesto a estudiar para llegar a conversar en este momento contigo, y si no entiendo mal, son más de 30 festivales los que tú has logrado. Bueno, la verdad es que no tengo la cifra exacta, pero sí, la verdad que yo me especializé mucho en los festivales. La razón era de que yo, cuando descubrí que existían estos festivales internacionales, sentí, primero que nada, que era muy importante salir de Chile afuera, para poder escuchar, para poder aprender, para poder rodearse de gente de otros países, grandes figuras, es decir, era muy importante. Y empecé así a participar de a poco. Como te digo, el primer festival grande clasifiqué, bueno, primero estuve en los programas de televisión, obviamente era en el programa Cuculina, y posteriormente, en el año 75, en Japón, ya me empecé a rodear de los grandes, porque ahí estaba, en esa época, Elton John, el representante de Inglaterra, por decirte alguno, o Christopher Cross, por otro lado, de Estados Unidos, entonces, el hecho de compartir con estas figuras, para mí fue muy importante. Y empecé a participar de los festivales, y me fui dando a conocer internacionalmente, y ya la gente empezó a mirarme desde afuera con otros ojos. Pensaba en cuenta que había un compositor que aportaba en los eventos, y había que tenerlos cerca. Eso es porque los festivales no son todos los meses, son dos o tres veces al año, como mucho. Y además, hay que tener el mérito de clasificar la canción para poder representar al país. Afortunadamente, mis canciones tenían éxito en los festivales, en distintas partes del mundo, y diferentes idiomas, logramos un premio importante, en Holanda, con Luis Jara, ganamos con nuestro idioma español, en Egipto también ganamos con nuestro idioma español, lo mismo en Corea, con Cristóbal, con Patricia Frías también, en Curacao, en la Sierra. Entonces, se fueron sumando, sumando y sumando premios en los festivales de la canción, sin yo pensar que con el tiempo, la Federación Internacional de Festivales, que existía en esa época, iba a crear un premio para el compositor que más premios había ganado en los festivales de la canción del mundo. En esos años era la época del fax. Ah, claro, claro. Me llegó un fax a mí, diciendo que estaba invitado a una ceremonia en la ciudad de Nashville, esto fue el año 89, que estaba en una terna como para recibir este premio. Bueno, la verdad es que había que llegar por su propia cuenta, uno con su smoking al teatro, esperar, digamos, los sucesos, y ver si podía recibir el premio. La verdad es que me llegaron varios fax, así intuí que tenía alguna opción de ser premiado con un premio similar a un Grammy que se llama Acorde Lejano, y llegué hasta Nashville, fui recibido por los organizadores del evento, donde estaban nada menos que Brenda Lee y Johnny Cash en el show, como maravilloso por estar con ellos y ser parte de la terna, y además recibir el trofeo, el Distant Accord, de parte de otros artistas texanos que estaban como Kenny Rogers o Dolly Parton, entonces fueron momentos increíbles, y ese mismo año fui nominado como jurado en el Festival de Guiña del Mar. Fuiste cada vez teniendo mayor presencia, tu nombre siempre se barajaba como dentro de la terna esa que siempre disputaba los primeros lugares. Bueno, sí, afortunadamente sí, hay gente que me dice, yo estaba esperando el Festival de Guiña y decían, ¿y quién? ¿Qué canción es la chile? Ah, ya estamos bien, ya no vamos a ganar. Es un tremendo piloto, sí, un tremendo piloto, sí. La verdad que uno, una persona sencilla, tiene sus inquietudes, me gusta jugar al ganador, por supuesto, pero también hay que ser humilde en chufo y en derrota, y eso lo he tenido muy claro siempre. Para ti, yo imagino que era una forma también de ir generando ese pozo de ese autor que tenías la necesidad de estar siempre creando canciones, porque son muchas las canciones que has dejado en la rutina. La verdad que en un momento cuando, en un momento la inspiración era total, o sea, yo vivía con mi cabeza llena de inspiración en cualquier parte, de repente en medio de la noche, durmiendo, creando algo, escribiendo algo, despertarme, prender la luz del velador, escribir las frases que yo estaba en ese momento dormido, escribiendo, o ir en el auto de pronto, y empezar a sentir la necesidad, o la idea de una canción, qué va saliendo, qué van haciendo, y esto seguramente los autores que me vayan a ver, los colegas compositores de diferentes partes del mundo lo sabrán entender. Por lo tanto, yo llegaba a mi casa, digamos, directo, pero directo, a la grabadora, y pedía que ojalá nadie me hablara, porque no se me fuera a olvidar la melodía que traía en la cabeza, y además la letra. Hay canciones que a veces uno se puede demorar, no sé, hasta un año en componerlas, y otras canciones que salen pero así, Enrique. Exactamente, exacto. Salen, pero así, la inspiración, pero total. ¿Hay algo que determinaba esa inspiración? Diferentes cosas, porque la motivación de la música, escuchando, escuchando música, también uno va, va, de alguna forma, asimilando ideas, que a lo mejor son de terceros, pero en la cabeza de uno se van procesando de forma distinta para llegar, puede ser quizás algo que nazca 100% de uno, porque las canciones están dentro de uno, están adentro de uno y tienen que salir. El tema es que la inspiración no siempre tiene la potencia que pudo haber tenido, no sé, por decirte, hace 15 o 20 años atrás, que yo estaba todo el día con la guitarra, hoy día es muy diferente. Hay que decir también, Reinaldo, que tú, aparte de la música, también tienes ocupaciones desde el punto de vista empresarial, entonces eso te ocupa tiempo también, no es que estés dedicado 100%. La verdad es que en la vida hay que subsistir, nosotros somos chilenos, estamos en el país más austral del mundo, lo más alejado que hay, es muy difícil proyectarse y vivir de la música en Chile, más aún un compositor. Entonces, si uno mira a los grandes, las personas que viven de la música es porque tienen más allá de la música otras cualidades. Por ejemplo, por decirte, Marcelo, gran cantante con gran intérprete que quiero recordar también en este momento y gran amigo con el cual simularí la producción, él tiene la suerte de ser un creador y tener su programa Cacholeo y poder compartir la música en algún momento con su programa. O Luis Jara animando y cantando y así diferentes figuras, José Alfredo Fuentes y hablar también animador, cantante, en fin, hay varias figuras, André Ateza, otra persona grande en la música, también animadora de televisión, gran cantante y seguramente se me están yendo algunas figuras, pero es muy difícil, por lo tanto era muy importante sobrevivir en Chile y como yo viajaba y tenía la inquietud siempre comercial, empecé a mirar productos que yo pudiera importar a Chile y poder vender porque cuando viene el alma del negocio se le ocurre, ¿no? Entonces así empecé a traer productos y empecé a importar productos, y hoy día tengo una empresa importadora la cual también me quita su tiempo y creativo porque son productos de confiterías para niños y que son fabricados en distintas partes del mundo, pero todo el desarrollo, digamos, el diseño del producto, el nombre del producto, todo, 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 todo se hace en Chile, lo hacemos nosotros en mi empresa y después se fabrican en países como Pakistán, China, Turquía, México, Brasil, de diferentes partes del mundo. Es muy fascinante el trabajo porque también es creativo. Es creativo también. 100% creativo. Era imposible que un hombre creativo como tú no tuviera una actividad que fuera complementada con el negocio y la creatividad. Era muy difícil no hacerlo, digamos. No, lógico, claro, era imposible, como te digo, no es fácil sobrevivir en este país. Imagínate, la angustia que hoy día tienen todos los artistas, toquemos este tema porque no es fácil, no solamente los artistas en Chile, si los artistas chilenos necesitan mucho apoyo en este momento, los artistas, los productores, la gente de sonido, de iluminación, toda esa gente está, por el momento, totalmente stand-by sin trabajar, sin producir. Es cosa de mirar hacia afuera y ver que, por ejemplo, por decirte, el Circo Soleil llegó toda la quiebra, la Orquesta Sinfónica de Londres suspendió sus conciertos, los artistas, los cantantes, los cantantes de música lírica, o sea, los grupos musicales, están pasando momentos muy difíciles y ojalá que de alguna manera se busque alguna forma de apoyarlos porque están sufriendo y eso nos tiene a todos afectados lo que está pasando a los colegios. Bueno, eso es una tremenda preocupación a nivel mundial. Tú sabes que nosotros estamos en España y en España también hay muchísima producción musical, también se ha visto muy golpeada, pero claro, siempre está la preocupación de nuestro país, los artistas, que son, los artistas son los que nos dan la alegría, yo creo que no es concebible pensar, es imposible no pensar la vida sin música. Claro, hablando de España es un país al cual yo me siento muy cercano, en el año 76 tuve la oportunidad de vivir una pequeña temporada allá, hago recuerdos a Roberto Vicky Valdés que ya no nos acompaña en este mundo, con quien participamos en un festival en Alcobendas y ganamos el festival de Alcobendas y en esa época yo estuve muy cercano a quedarme a vivir allá en España y dedicarme al 100% a la música. Tuve la oportunidad de compartir, de conocer las grandes figuras conocer al gran maestro Manuel Alejandro artista Bruno Lomas me encontré con Manuel Alejandro que era mi ídolo por decirse como compositor y él fue el que me dijo después de estar tocando un rato guitarra compartiendo y podría hacer un día un trabajo como cantautor y lo he guardado porque la verdad que yo siempre me he sentido más cercano a la composición que a la interpretación así que él fue el que me llevó a hacer un trabajo como cantautor y guardo recuerdos maravillosos de España un país donde siempre estoy viajando de hecho tengo una hija en este momento que está en Madrid sé que la cosa está complicada creo que están cerrando Madrid con el tema que pasó la pandemia pero España para mí es mi segunda pacha yo soy mi amigo Martínez y la Raúl son 100% vascos y también me gusta el fútbol soy hincha del club de España eso hemos visto que además eres muy muy aficionado al fútbol tan aficionado eres que le has creado una canción a la Unión Española así es gracias a Dios tengo el orgullo el honor la felicidad de haberle hecho el himno al club e interpretarlo yo mismo canción que se escucha después de cada partido así que cuando ganamos claro se escucha con mucho más ganas cuando perdemos con mi hijo vamos unos familiares cercanos somos los diablos rojos la unión somos la fuerza y la tradición y un equipo que en Chile nació para quedarse en mi corazón yo no norino la alegría y el gol y son cremas y la creación y en el arco Fernández voló para quedarse en esta canción olé 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 unión unión somos nuestra Santa Laura y nuestra segunda casa un gran amor por esa institución la Unión Española que desde niño mi padre nos llevó al estadio y nos impulcó ese amor por la roja la furia roja y y ha sido de generación en generación ya mi nieto fue al estadio mi hijo en esos años te cuento como anécdota sí una amiga que era Adriana Insúa era la secretaria de Julio Iglesia y en esa época como yo no tenía oficina ni nada en España arrendaba un piso toda la correspondencia me llegaba a la oficina de Julio Iglesia porque como te digo su secretaria era chilena y la conocía tu madre cantaba de familia de músicos vamos a decir y siempre tu vínculo ha sido con personas que están relacionadas con la música eso es así ¿no? Principalmente o con el medio mismo de alguna manera en medio de las comunicaciones y por supuesto con los artistas a los cuales digamos con los cuales mantengo una bonita relación y con la mayoría de grandes recuerdos porque han sido es importante como me decía Roberto Vicky Valdés me decía para una buena comida un buen cocinero para una buena canción un gran intérprete aquí me viene a mí y me decía yo, yo ¿cuándo? Gran carismático Roberto Vicky recordado Roberto Vicky Valdés con su baile tan característico que siempre bailaba así es estado gigante de cómo no recordarlo a mí me gustaría recordar querido Reinaldo alguna alguna de esas intervenciones que tú tuviste en el Festival de Viña donde uno recordaba en esa época cuando veía el festival yo ya te he hecho saber a través de nuestras conversaciones de nuestras largas conversaciones que yo he sido un artista frustrado yo siempre quise estar ahí en el Festival de Viña quería animar como Boano y quería cantar como aquellos que has nombrado tú como Luis Jara quería cantar mira hay una canción que es Amame que yo la cantaba y yo estaba enfrente del espejo yo juraba que la cantaba igual lo mismo que en la canción que tú nombraste recién hace poco de Cristóbal con a ver si me ayudas tú en la canción que marcó época en este último tiempo también considerada dentro de las cuatro décadas de la más importante la verdad que quedamos sorprendidos y muy gratificante saber que hasta allá ha sido una de las canciones que en las cuatro décadas ha estado presente hasta el día de hoy y tanto yo como Cristóbal nos hemos sentido muy orgullosos por lo que se ha comentado respecto a esa gran canción que le lleva a mi gran amigo y querido Cristóbal siempre interpretó de manera muy muy fácil al oído las canciones siempre uno escuchaba las canciones y era muy fácil de interpretarlo como él lo hacía Sí, bueno Cristóbal es un intérprete que tiene un metal de voz cuando yo lo escuché por primera vez diferente distinto lo que le da una identidad propia lo difícil en los cantantes es que independientemente de su gran voz tengan personalidad propia y Cristóbal es un intérprete con personalidad propia con su timbre o ronco con su con su categoría bueno por eso pensé que él podía hacer un gran aporte dentro de la música chilena como bueno como todas las personas que yo en algún momento apoyé y ya he recordado a Paolo a Cristóbal a Luis Jara a Patricia Fría una gran voz también una gran artista Chile ha dotado grandes voces sí por supuesto por supuesto y aquí en España también las conocen a mí me gustaría recordar alguna alguna de esas canciones con Cristóbal si lo ponemos aquí y vemos a ver si claro feliz pues eso tú me ayudarás a recordar en el tiempo ese cuando tú ganabas festivales de viña vemos ya comentaremos tienes a a tus espaldas unas gaviotas ahí sí ahí están esas gaviotas que que en esos años tenían un valor infinito costaban tanto ganar las gaviotas hoy día como que las gaviotas están muy se obtienen con mucha facilidad exacto exacto vamos vamos a escuchar y tú vas a ver y tú nos nos cuentas cómo viviste ese festival de viña y nos cuentas a ver si mis compañeros me apoyan ahí y ponemos el el vídeo ese tan entrañado donde está el gran Antonio siempre presentándote grande Antonio lo más grande animado país Chile arreglo su dirección arquitectón del maestro Miguel Zabaleta título de la canción Solo Abrázame autor y compositor Reinaldo Tomás Martínez canta Cristóbal nuestro amor abrázame si regresa solo abrázame que gran recuerdo de esa gran canción de Cristóbal gran momento sí momentos de mucha emoción quisiera transmitirlo un poco a la gente que uno hace una canción con todo el amor del mundo no es fácil componer un tema hay que hacer la música hay que hacer la letra pero lo más hermoso es cuando uno puede escuchar su canción interpretada con violines con trompetas con piano con bajo es decir ahí se ve la verdadera dimensión de la canción y en esto tienen que ver muchos los arregladores con los cuales yo he trabajado y le doy mucho mérito a Horacio Saavedra un gran arreglador musical que le den muchos artistas chilenos le deben demasiado porque ha sido un gran arreglador mira estábamos recordando esa canción porque queríamos darle un abrazo aquí a la distancia desde España a nuestro gran artista que tenemos aquí enfrente Cristóbal bienvenido tienes aquí Cristóbal ¿cómo estás Cristóbal? ¿cómo estás Enrique? gusto ser tu parte igualmente muchísimas gracias por este momento que nos regalas que lento el gran maestro Reinaldo hola amigo estábamos recordando ese momento cuando participaste en el festival de Viña y mencionaban a nuestro querido Reinaldo y le estábamos preguntando qué sentía él bueno el ojo es para ti y para nosotros es un tremendo honor que estés compartiendo este momento con nosotros gran amigo Reinaldo bueno con Cristóbal hicimos muchas canciones y hicimos un álbum un completo hace algunos años y yo sé que en sus presentaciones como dice él si no canto hasta ya no es Cristóbal Cristóbal fuiste con la canción más allá reconocida como la canción de las últimas cuatro décadas eso me imagino que tú como intérprete te sentiste tremendamente reconocido bueno quiero darle un abrazo a mi querido Reinaldo a ti también agradecer la entrevista y precisamente los 40 años para que una canción sea elegida uno de los temas más escuchados durante los últimos 40 años tiene que ser bastante destacado digamos y la envergadura que tiene el tema hasta ya es una canción transversal absoluta temporal yo creo que van a pasar muchos años más y va a ser un tema que la gente va a querer seguir escuchándolo atesorándolo porque es una balada muy bien hecha muy inspirada y que representa a tantas parejas obra de Reinaldo exacto el maestro el poeta del amor Reinaldo antes yo escuchaba y tiene mucha razón y no todos piensan de la misma manera vale decir proyectar la canción escucharla sin haberla grabado antes pero saber bien cuál va a ser la onda musical qué instrumentos van a ir qué tipo de bajo qué igualización de guitarra él es muy detallista y un analítico pero que nos falla se da su tiempo para para digamos procesar y el resultado de sus canciones están a la vista porque no hay ninguna canción que Reinaldo haya hecho y no haya sido conocida éxito grande y de un repertorio increíble gracias gracias por tanto por tanto elogio la verdad que yo soy igual que tú Enrique detallista sí es un Virgo bien ganado dice que nos marca a los Virgo tengo que agregar sí Cristóbal tengo que agregar que la primera vez que me subí un avión fue con mi querido Tommy y nada menos que allá al ladito a Tokio qué le parece para mí para mí claro tiene un significado muy grande la experiencia que vivimos juntos como seres humanos aprendimos a querer a cuidarnos a querer lo mejor para ambos y sinceramente es un para mí un privilegio haber conocido tantos países junto a Reinaldo y y haber tomado la decisión de ser un artista profesional al 100% creo ser profeta en mi tierra sin duda me da mucha tranquilidad porque mucha gente te pregunta pero Cristóbal por qué no te proyectaste al extranjero si la hicimos toda ahora la diferencia es que yo quise quedarme en mi país y ser lo que soy en este momento que me conocen los cabros chicos los raperos los reggaetoneros tío Cristóbal me gritan bueno eso es un tema tío Cristóbal eso tiene un gran valor eso tiene un gran valor yo también me vine tarea cumplida José Díaz pero igual sigo grabando sigo con proyectos nuevos de todas maneras tío Bal está totalmente vigente y hace poco tuve la oportunidad de escuchar un concierto vía streaming que grabó la verdad que excelente los arreglos la interpretación madura lo comentamos lo llamé comentamos le escribí la verdad que excelente el concierto que hizo Vía Stream la verdad que me sorprendió gratamente en todo sentido no solamente la gran interpretación madura de él cantando cada día mejor además arreglos actualizados realmente creo que era un concierto un concierto imperdible que todavía está creo en las en las redes para que la gente tenga la oportunidad de escucharlo Cristóbal desde su desde el living de su casa así se llama Cristóbal desde casa y está en la página de Master Media que se dio digital al cual pertenezco y en YouTube obviamente en YouTube invitaciones para los chilenos en el extranjero que te vean también Cristóbal claro claro que sí bueno y es muy grato poder darle cuenta de que hay muchos chilenos fuera de nuestro país que me siguen te hablo de Canadá Suecia Italia Alemania bueno esto tuvo la oportunidad de estar trabajando en Europa y en Suecia ¿no? sí correcto fue bastante tiempo yendo con mucha frecuencia ahora posiblemente vaya nuevamente a Europa cantar por ahí bueno obviamente con la pandemia sin duda que tiene que ser bajo esas normas llego al concierto en vivo o sea el concierto en casa para ver si se puede difundir en áreas latinas de Europa y eso me llena satisfacción porque los chilenos atesoran mucho cuando un artista de su nacionalidad se acerca a la comunidad que en el fondo te hace estar vivo y existir gracias a ello recordar una situación que es importante que la gente la conozca respecto a Cristóbal Cristóbal grabó la canción una canción hizo una versión especial en español de una canción que se llama Una Niña Una Historia y con esa versión logró estar en el número uno en el ranking del Billboard con esa canción o sea Cristóbal con su interpretación única de esa canción logró poner la canción en lo más alto de la acústida y de la música en un momento y eso creo que demuestra que no solamente la canción era buena sino que la interpretación de él y su estilo lo hacían único es un mérito muy grande y muy importante que los colegas también lo sepan a lo mejor no lo saben pero yo lo tengo muy claro y es bueno que todos los chilenos tanto en Chile como en el resto del mundo sepan que Cristóbal tuvo ese gran honor de estar en el número uno en el Billboard bueno también estuvimos en Corea aparte de Japón anduvimos en Corea y con nuestro amigo el compañero Rodolfo Roth y ahí tuve la oportunidad de estar compartiendo con muchos artistas en el show estaba los Village People y fue muy emocionante Piero Casano ¿ah? Piero Casano claro Piero Casano claro fue muy emocionante la verdad que no fue un momento muy lindo estábamos en la sala donde uno espera los resultados y todos los participantes mirando en un monitor que está arriba y de pronto vemos que entra un tipo con una cámara y empieza a enfocar a los distintos participantes entonces Cristóbal me dice muchas veces que a nosotros no nos va a fijar pero el paneo que hace la cámara así pasó de largo había arrestado nosotros entonces nosotros bueno ahí estábamos pero con la ilusión y la vuelta apretada claro hasta que en un momento se escucha la voz de los coreanos country chile nos enfoca la cámara y nos enfoca la cámara lenta nosotros nosotros saltamos con Cristóbal corrimos por detrás del escenario y llegamos al escenario ambos impecables vestidos con unos trajes de película y el aplauso fue tremendo si bien es cierto nos estábamos ganando nos ganamos la VIP para el 11 unos cuantos dólares que ya sabemos que era un gran trofeo traer por la noche y lo pasamos muy bien y fue maravilloso fue un viaje espectacular lo recuerdo con gran cariño grandes experiencias gran éxito gran éxito porque era una sola noche del festival los curados escuchaban una vez y decidían por los tres lugares increíble increíble esa experiencia si una maravilla experiencias como la que estaba comentando Reinaldo en ese festival de Corea si no me equivoco estuvo participándose el indión no 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 eso fue en Japón eso fue en Japón esa era mi mi duda nosotros conocimos a Selin cuando tenía prácticamente 15 o 16 años en Japón venía representando a Canadá tuvimos la oportunidad de conocer a Canadá que andaba con su madre que la cuidaba y de vuelta del festival de Japón hicimos un especial en televisión y justamente por lo menos a mí me preguntan de las figuras jóvenes estaban en el festival de Japón ¿quién crees tú que se podía proyectar? le digo Selin Dion la chica de Canadá mira dónde llegó claro por eso te digo que aquí el hombre el hombre no falla y nos hicimos muy amigos de su manager Ben Kay ¿te recuerdas? Ben Kay era muy simpático el manager el amigo claro claro que sí un momento increíble porque para un artista de los años 80 en donde se vivía una realidad musical tremendamente fuerte la creatividad en la televisión y los programas de Gonzalo de Trant te permitían poder tener activo absolutamente a toda la parte creativa vale decir los compositores tenían la posibilidad de mostrar sus obras en programas realmente importantes totalmente distinta la situación cuesta poder proyectar una producción porque ahora muy bien lo sabe Tommy con un sencillo con un tema uno puede lograr impactar nuevamente pero los tiempos han ido cambiando totalmente se hacen totalmente virales digamos virtuales ahora estamos nosotros en el proyecto acá para el día de la música que ya ya fue el día de la música pero se está haciendo un show muy 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 importante con una técnica yo diría que por primera vez en Chile que se está haciendo acá en la Serena en la cuarta región así que va a tener una repercusión muy grande son muchos los intérpretes que van a estar y bandas chilenas muy bien y que todo el presente hay todavía todavía tiene si eres muy joven Cristóbal por favor son 62 no pero muy joven si eres un niño absolutamente lo eres lo eres muchas gracias muchas gracias un loro todavía no yo tengo que confesarte le estaba diciendo al maestro Reinaldo hace unos minutos atrás que yo quería cantar como tú cuando tenía 15 16 años me ponía enfrente el espejo y yo creía que cantaba como tú pero no modestia aparte tengo varios amigos que me dicen lo mismo compadre yo con el tema ese basta ya basta ya que nadie lo mejor posible claro y tuve mis aciertos decía claro es muy lindo cuando se te asente a gente que te muestra el cariño y reconoce una carrera por tantos años es muy gratificante el contacto con la gente sobre todo en un país que bueno el mundo entero está convulsionado épocas distintas entonces yo creo que la música la música es un muy buen ejercicio cantar es un bálsamo para el espíritu exacto ¿cierto Tommy? un bálsamo para el espíritu yo creo que la música ha sido el gran gran compañero de la gente durante la pandemia no hay duda la música todo el mundo cantando todo el mundo tocando o sea la música realmente es vida y cuando uno siente que la vida está complicada la música es fundamental en la vida del ser humano se ha dado una dinámica que sorprende porque el repertorio en español es el más requerido y obviamente porque el chileno medio el chileno clase media clase baja consume mucha música en español y nosotros el repertorio digamos de habla hispana ha crecido una brutalidad sin ir más lejos digamos cuando hacemos mención de que hasta allá ha sido una de las canciones más escuchadas también se nombra Rafael se nombra Miguel Bosé y todo un repertorio que se digamos difundió entre los años 80 y 90 o sea y un poquitito antes entonces claro que ha sido un bálsamo para el espíritu de toda la gente de todos los ámbitos sociales y muy escuchados también los artistas chilenos gracias a la pandemia cuando estábamos confinados a las 20 horas de cada día todos los días que estuvimos encerrados en el balcón de nuestras casas poníamos música poníamos música como la que tú estás diciendo Cristóbal Rafael el gran Nino Bravo acá en Valencia donde nosotros estamos y nosotros poníamos música chilena también entonces los vecinos deben haber dicho ¿y esos quiénes son? claro claro porque no era música que ellos escuchaban pero lo aplaudían lo aplaudían cuando se ponía la música entonces uno muchas veces no sabe cómo hace trascender a los artistas porque si escucharon por primera vez esas canciones seguramente buscarán y encontrarán música como la que ellos estaban escuchando en sus días de confinamiento pero claro que sí diría Enrique y Cristóbal que la música en los años 80 90 fue muy potente en todo el mundo de los 70 a los 90 hubo una generación de artistas no solamente chilenos sino que en España especialmente nosotros estábamos llenos de artistas españoles y la española de alguna manera influyó mucho en la actividad nuestra como compositores y ni hablar de lo que fue para vivir lo que era la música italiana de San Remo fue motivo de inspiración hasta el segundo para México pero ya lo creo el festival de Benidorm aquí en España el festival de San Remo en Italia nosotros con Cristóbal clasificamos la canción que llevamos a Japón escucha y calla la clasificamos en Benidorm y al mismo tiempo en Toque y teníamos que decidir dónde viajar y la verdad que nosotros sabíamos que ya Chile iba a estar muy bien representado por Fernando Urielgo en el festival de Benidorm y nosotros obviamente queríamos visitar al festival más grande del mundo que el festival de Tokio así que partimos a Tokio los boletos de todo grande experiencia junto siempre se ha visto a través de todos los programas que uno veía el feeling que tenían tanto compositor como intérprete y tiene que darse siempre esa mancomunión para que la canción sea de todas maneras es fundamental o sea es una simbiosis natural que de alguna forma hace que en definitiva la canción sea un éxito y si le ponemos los músicos que son otro gran aporte se logran grandes cosas querido Reynaldo quiero decir con el tremendo intérprete que tenemos aquí enfrente admirado en lo personal por aquí a nuestro querido Cristóbal con una calidad interpretativa un señor en el escenario con una planta impresionante muchas gracias tenías el pelo largo en ese tiempo y nadie te sacaba del escenario ahora se usa así ahora se usa así porque yo y él los dos teníamos el pelo largo Juan Carlos Duque te acuerdas que es un pelo importante claro Juan Carlos Juan Carlos dime una caricatura del diario La Tercera muy buena todos éramos frondosos bueno yo primero que nada quiero muchas gracias por la invitación a conversar con mi querido Tommy no gracias a ti yo me parece que voy a pasar por España muy pronto así que tal vez te voy a avisar por supuesto por supuesto y a mi querido Reynaldo decirle que lo quiero mucho igualmente igualmente te damos desde acá de España querido un abrazo un abrazo grande aplauso y muchísimas gracias por el momento que nos regalas muchas gracias un abrazo amigo a ustedes un abrazo grande en mi mano Reynaldo y a ti por supuesto también que ha entrado conmigo igualmente igualmente seguiremos en contacto seguiremos en contacto vale muchas gracias cuídate mucho un abrazo a ustedes gran intérprete inconfundible como figura con su voz imponía mucho él como artista imponía mucho su interpretación de todas maneras su presencia y su voz eran algo algo bien especial digamos lo que yo le comentaba respecto al tema de su timbre tan especial tú lo decías muy bien un intérprete un compositor y tenía que tener complemento de la música muy emocionante porque en esos años el público se identificaba con la competencia es decir cuando decían país chile el público aplaudía país chile canción a veces arreglos y dirección orquestal del maestro Horacio Saavedra letra y música Reinaldo Tomás Martínez canta Patricia Frías ellos querían realmente que ganara Chile se trataban eran realmente era un momento importante además la imagen de Horacio es imborrable tan imborrable es querido Reinaldo que nos acompaña en este momento aquí y ha querido estar presente también para abrazarte porque tú sabes que nuestro objetivo siempre es homenajear a nuestros artistas nacionales y tú eres un destacado artista un caballero de la música nuestro querido Horacio está conectado para qué gran honor qué gran honor qué gran honor lo había destacado le demos demasiado abrazo un gran amigo bienvenido bienvenido a la familia Chile del Mundo todo gracias gracias Enrique por la utilidad y por el contacto y de poder saludar a este tremendo hombre tremendo músico muy de bajo perfil a él no le gusta aparecer mucho pero es un tremendo autor muy amigo mío tengo preciosos recuerdos de lo que hemos hecho a lo largo de tantos años y qué gusto de saludarte y tenerte ahí Reinaldo bien merecido igual 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 Horacio o sea quizás no nos vemos en el día a día siempre estamos en contacto a través de las redes pero yo le guardo un cariño muy especial a Horacio y lo dije hace un rato lo que le deben los artistas a este hombre la cantidad de arreglos es extraordinario bueno de hecho anecdóticamente quiero comentar de que una de las veces que participé con Patricia Fría tuvimos el honor de ganarnos las tres gaviotas mejor intérprete lo que te tengo acá mira qué buena foto qué buena foto qué bonita foto claro ahí está Patricia con Horacio y yo justamente con las tres gaviotas qué bonito más gaviotas logró una competencia nos ganamos todas las gaviotas ese año el año 88 inolvidable así es ahí está la gaviotas mira qué bonito mira gaviotas para Guaynaldo Tomás Martínez para Horacio Saber y Patricia Fría los grandes grandes recuerdos la verdad es que gaviotas por la composición por interpretación el arreglo musical el arreglo musical eso yo no se habrá repetido eso es verdad supongo que yo hasta el momento que yo recuerde no no se ha dado esa opción en esa época la competencia Horacio era algo realmente importante o sea hoy día lamentablemente eso se ha perdido y la presencia de Horacio era fundamental además que todos los artistas que venían del Festival de Viña eran grandes figuras hablemos de Rafael Julio Iglesias la orquesta era dirigida por Horacio en la mano de Horacio los artistas extranjeros se sentían seguros tranquilos porque sabían que Horacio estaba dirigiendo yo siempre lo he dicho Tommy que nosotros tuvimos la bendición de hacer la mejor época de la televisión y la mejor época del festival festival de verdad donde se tocaba de verdad con orquesta de verdad era todo de verdad no es comparable a lo que se hace ahora así que somos parte sin querer queriendo de la historia musical de Chile tú y yo los cantantes tuvimos la suerte de hacer la mejor televisión en Chile de todas maneras Horacio una persona que tuvo la oportunidad no solamente de estar presente en el festival de Viña y en muchos festivales más sino que también fue una persona en televisión pero irreemplazable como decía yo realmente 40 años en el festival de Viña querido Horacio en Viña 38 años pero yo estuve en la televisión 25 años en Canal 7 y después 15 años en Canal 13 haciendo todos los programas musicales o sea hay cosas que yo no me recuerdo la verdad es que los amigos suben videos a Facebook y yo no me acordaba por ejemplo de haber acompañado en el piano a Roberto Carlos a Emanuel a Julio Iglesias a Ricky Martin tremendo cantante y yo con el pianito solo ahí muy carilloso que maravilla que maravilla que maravilla un lujo un lujo que tenemos Horacio tiene una colección te voy a comentar de fotografías con generidades de todo tipo hablemos no sé por decirte desde la Kim Basinger hasta Rafael todos con Horacio en este tiempo encerrado me he dado tiempo de chajinar y buscar y buscar en las cajas y salen fotos increíbles que yo me acordaba la verdad con Omar Chariz con la Sofía Loren por darte nombres así cualquiera increíbles muy bonitos recuerdos yo le decía a Horacio que debería hacer un álbum y tenerlo en Facebook para poder compartir poder ver esas imágenes porque obviamente es un privilegio estar al lado de tantas grandes figuras y el buen ojo que tuvo Horacio de que el famoso bigote el fotógrafo de los artistas estaba presente para pegar el flash ahí siempre le pedía ahí la foto ¿no? exactamente él andaba con la cámara con la cámara la mía la hacía por el sueldo y el bigote porque sacaba la foto repetida me pasaba una tabla así y eran puras fotos repetidas de no sé para qué era para cobrar bueno no se agradece ¿cuántas anécdotas habéis vivido junto? ¿cuántos festivales? para mí es un orgullo que Horacio esté hoy día aquí conmigo este es un cariño entrañable siempre hablábamos de diferentes temas nos salíamos a veces del tema musical y hablábamos temas de negocio en fin escuchábamos muchas cosas y esas cosas no se olvidan se ve que hay una buena comunicación y yo le guardo a Horacio un gran respeto un gran cariño y una tremenda admiración te lo digo Horacio gracias pero en eso nos parecemos bastante somos como de una segunda o tercera fila no somos de plano no somos de farándula no somos somos quitados hacemos nuestro trabajo tranquilo profesional profesional y eso nos ha servido mucho es como sistema de vida como manera de vida ¿sí? así es yo creo que yo creo que el respeto que nos tienen es por eso nunca nos han visto ningún escándalo ningún programa fanbrulero nunca hablando mal de nadie o sea haciendo nuestro trabajo lo mejor posible nada más en común con Horacio el tema familiar siempre ha sido un tema prioritario y eso es un valor que con el tiempo trae grandes dividendos cuando uno le da la importancia que tiene no solamente al trabajo sino que a su familia y a su entorno que es lo más importante en esta época que estamos de tata con Toni yo sé que tú disfrutas a tus nietos mi nietos son mi razón de vivir yo vivo y muero por ella la verdad es que no mira yo conozco abuelos chochos pero Horacio es un abuelo pero aparte de ser chocho chocho los niños lo quieren lo adoran se junta con el grupo se mete al agua se tira a la piscina con el grupo hace samba un niño un niño con los nietos la verdad que estamos en la época de disfrutar las cosas lindas de la vida y podemos hacerlos yo te digo ando con mis nietos para todos lados mira mira el fanático mira las nietas las he llevado todas estas veces a Disney y las disfruto a concho la verdad es que son mi razón de vida como dice este cantante Steve Wonder son el sol de nuestras vidas de Sanchez la crianza que tienen los abuelos con los nietos es que saben que después de las 10 de la noche ya quedan en manos de los padres entonces los regalonean todo el día y cuando viene el problema dicen bueno los padres que sacan cargo el tema de los nietos es un tema que a nuestra edad tenemos que disfrutarlo yo soy un abuelo chocho al máximo siempre estoy viendo las fotos y voy viendo como van creciendo y uno va mirando las fotos en las redes sociales la más chica ya no está tan chica la más grande ya está enorme etc crecen tan rápido el tiempo pasa así hoy día Horacio rápido eso es lo que más me lamento quizás que crecen tan rápido se nos van tan muy bien con los niños así que hay que hay que puro disfrutarlo uno no quiere que crezca yo le digo quédate así no hay que crecer más no crezca en más por favor no crezca en más quédate ahí nomás y nosotros nos vamos achicando los viejitos nos vamos achicando es una realidad lo que decíamos antes con Cristóbal que teníamos invitado Cristóbal también maestro es que también vamos perdiendo un poco de cabellera todos se nos pasa eso lo mío es genético siempre me hice la idea mi papá era igual que yo que laito lo tenía por donde y cada vez que en la televisión querían que me cosieran una peluca me la sentía ridículo me sentía payaso nunca pude hay que subir como uno es claro lo que pasa que hay personas que la calvicie no les queda bien pero Horacio la sienta súper bien o sea porque tiene una buena cara una buena facción el hombre sonríe nomás sonríe con la sonrisa característica de Horacio en la cámara era un clásico ¿o no? el maestro Horacio sabe y venía la mirada Horacio la sonrisa mataba corazones en esa época Horacio muchas cartas llegaban porque en ese tiempo no había no existía la tecnología de ahora saludos a Horacio y tal desde el festival de la una dingo londango también estabas tú ¿no Horacio? en todos sus programas imagínate desde el unina show para adelante te acuerdas de César Antonio Sante nuestro gran amigo que pasamos juntos en el programa blanco y negro hablando del año 71 lindos recuerdos fue en blanco y negro un tremendo programa un tremendo programa ahora ¿de dónde viene el nombre Cuculina? era un helado era un helado de Sabori que estaban promocionando y de ahí se usó el nombre Cuculina Show era el nombre de un helado Sabori que lo repartían la gente por esto se hizo un teatro era el participador del programa a Sabori por eso le puso así era un teatro muy elegante donde se decía que era el teatro oriente y el programa tuvo una una sintonía brutal o sea la cantidad de cartas que me contaba César Antonio Sante con Saboro que llegaban en apoyo a las canciones a la carta y al programa lo que pasa es que fue el primer programa de competencia de canciones con los mejores autores nacionales y los mejores cantantes nacionales eso fue un lindo trabajo de Gonzalo Bertrán de poder convencer a esta gente y tenerlos a todos ahí en la competencia fue un lujo la verdad fue el comienzo para mí fue maravilloso compartir con compositores como Lascotti como María Gírica Ramírez en esos años como Luis Poncho Venegas que fue el ganador yo obtuve el segundo lugar con Paolo Salvatore estuvimos ahí en una competencia muy reñida y participaron grandes grandes artistas intérpretes y compositor yo diría que fue lo más graneado en esos años y la canción de Luis Poncho la interpretó Osvaldo Díaz déjenlo jugar así decía la canción déjenlo jugar exacto gran intérprete Osvaldo Díaz gran intérprete bueno como decía Horacio la competencia de canciones era una tremenda vitrina para los compositores y los intérpretes de esos años que Gonzalo Bertrán con la canción del invierno en martes 13 marcó toda una época hace unos años él se preocupaba de elegir los intérpretes los autores y bueno la gente seguía los programas le interesaba y a través de estos programas se proyectaron y se hicieron famosos muchos cantantes yo tuve la oportunidad de lanzar a Luis Jara en el programa de martes 13 la canción del invierno la cual ganamos con la canción Amame y fue realmente un espaldarazo tan grande que la canción después se convirtió en un éxito radial y obviamente que Luis Jara se dio a conocer ya como figura emblemática digamos o como un buen intérprete con proyecciones siempre ha destacado además esa canción como su gran oportunidad si, gran intérprete al que el respeto y quiero muchísimo y siempre ha sido un agradecido conmigo de haberlo apoyado en los momentos de su inicio y eso habla muy bien con Luis Jara con el canción Me hace falta también con Arreglo de Horacio un arreglo entrañable para mí y obtuvimos un segundo lugar en una gaviota y indudablemente el aporte también de Horacio y de Luis el mío hacen que realmente hacen un todo Me acuerdo me acuerdo el otro día de los festivales que tú te veías por el mundo con canciones y yo te mandaba la música y tú te mandabas solas por allá afuera Qué increíble eso Horacio me hizo muchos arreglos en los festivales internacionales así que ahí lo tenía con tremendas orquestas copiando y mandando las copias y todo que estuvieran llegando a tiempo para subirnos al avión y partir con los arreglos llevarnos todo o enviar los arreglos vía DHL o FedEx cosas y cuando uno llegaba ya la orquesta había enseñado los arreglos de Horacio uno llegaba al ensayo y la orquesta ya conocía el arreglo y se ganaba tiempo con eso festivales muy bien organizados como el de Holanda el de Japón y otros más que tenían muy bien organizados en el cual Horacio la persona estaba a cargo del ensayo había un tiempo un tiempo un par de pasadas para cada canción tampoco se podía pasar muchas veces porque eran demasiado los participantes y el show también ocupaba tiempo de ensayo y esto sigue siendo un gran noche grandes momentos vividos de la época dorada de la música en Chile de los festivales que lamentablemente cada vez desaparecen todos los festivales aquí en España desde aquí la música desapareció en el mundo y esto fue un fenómeno así que el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos estafao contentos amargao valores y duplés pero que en el siglo XX es un despline de maldades insolente ya no hay quien vivimos revolcaos en un merengue y en un merengue todos los malos y no hasta máximo 16 y 17 años que es lo mismo ser derecho que traidor ignorante sabio chorro poderoso estafador todo es igual nada es mejor lo mismo burro que un gran profesor no haya aplazado rumanía y después también las unidades chicos de la realidad los inmorales nos han igualado y por rumanía 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 hasta 16 años y otro roba en su ambición interesante eso es bueno es muy bonito me tocó estar en rumanía y el pato en luisiana que atropelló a la razón esa verdad ha sido tu especialidad querido Reynaldo ganar festivales la verdad que sí la verdad que ha sido la especialidad la especialidad la especialidad la especialidad la especialidad la habilidad mi herida muy pasable sin remate yo te lo pediría que no vayan más rivales de la canción o competencia sigamos haciendo música que sigas componiendo porque siempre hay gente que le gusta y habla de canciones nuevas y de canciones lindas y además el estilo es tan distinto la música hoy día no me puede gustar lo que hacen ahora la juventud desgraciadamente tienen muchos seguidores estos del trampo del reggaeton estas cosas no son comparables con la música linda de antes y detrás vino el confort dale nomás dale que vas que allá en el horno nos vamos a encontrar no pienses más sentate a un lado que a nadie importa si naciste honrado es lo mismo el que labura noche y día como un buen que el que vive de los otros que el que mata que el que cura no está fuera de la ley que el que vive de los otros que el que mata que el que cura no está fuera de la ley que el que mata temático de la música y la ley también es más profunda de la ley 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 no sé no la música que nosotros hicimos en años en años anteriores nosotros los chilenos y la otra gente de otros países ni hablemos de la música de los años 50 y 60 que también fue extraordinario bueno la muestra la muestra de lo que ustedes están diciendo precisamente es que los artistas y la música permanecen en el tiempo no estamos hablando de un Rafael estamos hablando de en el caso de España estamos hablando de Luis Jara estamos hablando de qué sé yo de Gloria Simonetti de un Barry Richard son artistas que permanece por años por años y la gente los sigue escuchando la propia experiencia tuya Reinaldo de 50 años componiendo te han regalado desde la SCD te pusieron la medalla de los 50 años muy lindo muy lindo reconocimiento claro tenemos aquí enfrente al maestro de maestro de la música en Chile no hay es el referente único de la música en Chile y mira como está dirigente no Horacio olvídate está haciendo unos arreglos que te lo encargo no espectacular está haciendo cosas construyendo con Carlitos exacto unos arreglos de unos temas no solamente tango sino que temas en swing en fin no espectacular yo la verdad que he disfrutado de esos arreglos de Horacio y de las interpretaciones de Carlitos y de los videos como poco la verdad muy bonito fíjate que estamos preparando ahora con él también y con mis nietas mis nietos un concierto de navidad gran orquesta te voy a mandar Enrique un pedacito de un video para que veas tú y opinas que eso yo creo que eso va a andar pero como avión porque no hay competencia en navidad o pones las sinfónicas haciendo sus cosas clásicas de navidad o son grupos folclóricos como guitarra que no hay una cosa como lo que hace Andrés Rie aterrizado obviamente no puedo tener 60 músicos pero puedo tener 20 y tenemos un video que estamos grabando de navidad que va yo creo que va te voy a mandar una muestra de lo que estoy haciendo para que veas tu opinión así porque la música no puede parar tenemos que seguir haciendo cosas Tommy si paramos nos morimos yo me imagino que eso va a ser muy familiar esa música yo no quiero escuchar en navidad si yo te voy a mandar también una muestra de un minuto para que tú cache un poco lo que estamos haciendo con mi yerno y con mis nietos esa es la música que uno quiere escuchar en navidad claro claro si así que un gusto conversar con ustedes una vez más Ricky gracias por invitarme no al contrario querido Horacio sabemos de tu generosidad de que siempre estás disponible yo a Reynaldo se lo digo cuando he contactado me dice pero si es un gentleman es un señor un señor de la música como no voy a estar yo ahí para saludarlo y para gloriar su carrera su trayectoria así que un abrazo grande desde acá de España gracias Alex usted viene cuídate vale muchas gracias a ti yo espero que estas sorpresas también te llenen el alma han sido sorpresas muy agradables las cuales me siento muy identificado y con cada uno de los intérpretes y mucha gente del medio como te digo por volverte a ver es el título que nos trae hoy día el compositor Reynaldo Tomás Martínez ¡Gracias! yo no sé lo que daría por volverte a ver yo no sé lo que daría por leer tu amor solo sé que encontraría lo que un día quise y se me fue yo no sé lo que daría por volverte a ver amigos por volverte a ver la gran canción de nuestro querido Reynaldo que estábamos escuchando esa interpretación la has hecho en el programa Sábado Gigante ¿te recuerdas de esa interpretación? la hice en varios programas de televisión pero intupablemente Sábado Gigante era el programa que nos permitía llegar a a mayor cantidad de público porque en esos años Sábado Gigante marcaba el día sábado en la familia y todo el mundo lo veía por lo tanto el hecho de estar en Sábado Gigante era una gran promoción para el artista y y para la canción así que guardo grandes recuerdos de de Sábado Gigante todo el equipo de producción tanto de Mario Croybel como Antonio Menchaca y todos todas las personas con las cuales tuve la oportunidad de compartir ahí en Canal 13 de hecho tuve la oportunidad también de trabajar un poco como productor en Sábado Gigante tuve la oportunidad de hacer una durante un año una dentro del programa tener un espacio de gente nueva que se llamaba el programa yo era el productor y donde salieron grandes figuras como Patrizia Fría Alejandro Rosa Víctor de la Regada tenía ese espacio así que me dieron la oportunidad de ser productor dentro de Sábado Gigante durante un año y fue una gran experiencia aparte después de estar como cantante claro o sea me ha tocado estar de estar al escenario acompañando grandes artistas promocionando jóvenes artistas y también arriba del escenario es donde más se sufre arriba del escenario pero también se disfruta sí los aplausos son gratificantes muy grandes sobre todo cuando uno se da cuenta que por lo que hace le está llegando a la gente al corazón es el regalo más grande que uno puede tener como intérprete como autor bueno tú sabes que a nosotros nos gusta indagar nos preocupa siempre el ser humano la persona que está detrás de ese personaje del compositor y verdaderamente hemos descubierto en ti una persona que el entorno en que tú estás le tiene muchísima estima ¿cómo se hace eso? tienes que darme la clave bueno la verdad es que no sé cómo explicar eso simplemente yo creo que uno tiene que ser muy auténtico pero que nada muy auténtico ser solidario con las personas con los amigos ser súper transparente en todo sentido respetuoso y amistoso o sea hay que tener varias cosas yo creo que de alguna manera hacen que en el tiempo a uno lo respeten porque uno respeta yo siempre he tenido una cosa que es que me gusta mucho que la gente surja que la gente surja que se proyecte y en lo que yo pueda colaborar para que esa persona surja en cualquiera de los medios donde se desarrolle para mí va a ser un agrado apoyar o colaborar encontramos mucha gente que tiene una admiración por ti gente que te quiere mucho hola don Reynaldo ¿cómo está? desde Santiago de Chile queremos saludar a usted y darles infinitas gracias por ser nuestro gran jefe especialmente para mí esta es mi segunda casa amo venir a trabajar me levanto feliz porque porque la verdad que personas como usted dos y que sean dueños de empresa los encuentran todos los días muy comprensivos exigentes también pero lo quieren es mucho es así don Reynaldo la verdad que queremos agradecer todo el apoyo que nos ha dado cada uno de nosotros somos una gran familia y todo esto lo agradecemos a todo lo positivo que ha sido con cada uno de los integrantes de Mahur siempre vamos a estar súper agradecidos por la oportunidad y lo queremos mucho y la familia Mahur en representación del resto porque no no se puede juntar a toda la gente porque están trabajando etcétera etcétera o sea nosotros en nuestro poquito tiempo hicimos un arte en el camino y le queremos mandar un inmenso abrazo plan colaboradora Bernardita ha estado una vida conmigo como empresario y hoy día tengo también a dos personas que son inmigrantes de Venezuela como es Carolina Rondón y en el caso de Fabiola también son personas con las cuales nos llevamos como como se debe llevar entre las empresas con mucho afecto con mucho respeto y como una familia la familia Mahur y nosotros descubrimos eso en ti en tu entorno y creíamos preciso también porque es importante que la gente sepa que detrás de un compositor de esa figura pública que conocemos también hay un ser humano y un ser humano además con un tremendo tremendo corazón yo lo experimento la amistad que yo tengo contigo querido Reynaldo y no me canso de decirte siempre gracias 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 yo me siento agradecido de conocerte Enrique del afecto que tengo por ti así que para mí ha sido un momento muy lindo este compartir contigo que tengo un cariño entrañable también de ti Enrique todo lo que tú haces me parece maravilloso veo que este programa de España Chile al Mundo cada día lo ve más gente cada día la gente se siente más cercano a tu trabajo cada día crecen más veo los entrevistados son todos de primera línea y la verdad es que en este caso en lo personal para mí ha sido una linda sorpresa todo lo que me has tenido espectacular nada que decir tú sabes que siempre recibimos con mucho afecto esas palabras vienen siempre con nosotros bueno yo soy la cara visible tú sabes y hay un equipo detrás que hace posible provocar esta conexión la gente que son tus colaboradores estaba muy contento de ser partícipe tuvimos la oportunidad de ir accedieron a enviarte este saludo feliz en nosotros sorprenderte gratamente con este saludo la verdad que me dejaron muy sorprendido son grandes colaboradoras que quiero mucho y el hecho de que Cristóbal Horacio Saavedra hayan estado presentes también son personas que también quiero mucho la oportunidad de poder comunicarme con los chilenos en Chile y en el resto del mundo que eso no es no se consigue tan fácil decirles que para mí ha sido un momento muy importante no sé si está esperando un homenaje o una entrevista de este tipo simplemente lo que uno quiere es comunicarse porque los músicos somos comunicadores lo hacemos a través de la música nuestras letras pero también de nuestras palabras yo admiro mucho a los comunicadores y lo sé en primera persona con un saludo mira hola papá que tal como estás te mando un saludo muy grande acá desde Miami y nada te quiero decir que te quiero mucho y orgulloso de ti no solamente como papá sino también como artista que eres todos estos años de trayectoria la gente te lo reconoce desde hace mucho tiempo y te sigo reconociendo hasta ahora y estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado en el ambiente artístico desde hace mucho tiempo y nada te mando un abrazo muy grande te quiero mucho y todo lo mejor deseo para ti buenas vibras energía en este día y en esta entrevista que te están haciendo te quiero mucho oh Enric que no mi hijo que maravilla que emoción uff uff que fuerte pero que bonito tienes unos hijos maravillosos sé que está viajando y sé que está viajando y está bien eso es lo importante y recibir el cariño de él tiene para mí un sentido enorme muy bonito demasiado lindo el saludo eso demuestra esas palabras aparte de tu hijo demuestra también el amor que siente tu familia por ti pido también vanagloriarte con esta presencia de tu bella hija que está por acá por España no me digas oye ya cuento más ya qué más desde Oviedo se ha conectado a esta hora tú sabes que estamos a altas horas de la noche ya en España por supuesto no me digas queremos que Catalina tenga también la oportunidad de saludarte los que te conocemos como amigos nos sentimos orgullosos de cómo tú eres pero tu hija seguro que tiene unas palabras mucho más sentidas que las mías Catalina bienvenida a la familia Chile al Mundo desde España Chile al Mundo te abrazo también así como abrazamos a tu padre y bienvenida tienes la pantalla es para ti hola gracias por la invitación a Chile y al Mundo y nada desde aquí viendo esta entrevista aquí muy orgullosa llena de emociones también viviendo y recordando tantos momentos que he vivido cerca de la carrera de mi papá desde que nací también he sido parte de esta historia donde he aprendido mucho decirle que me siento muy orgullosa de él y que estoy muy contenta de escucharlo de ver como recuerda de todo el camino que ha hecho de todas las personas también que lo estiman que lo quieren que lo respetan y que sienten mucha admiración por él como yo gracias Catita la verdad que esto de tomar lo tuyo me ha dejado impactado de poder escucharlos de poder verlos a la distancia a pesar de que estamos constantemente en contacto y Catalina siendo mi hija mayor he vivido momentos también muy especiales conmigo en mis inicios como músicos y cada uno de mis hijos ha sido fundamental y como lo hablábamos un rato con Horacio nuestra familia ha sido lo más importante el sostén para hacer lo que somos hoy día y mis hijos son para mí lo más importante te quiero te amo hija te amo tú lo sabes gracias por esta maravillosa sorpresa Enrique y la de mi hijo soy testigo Catalina de estas palabras que ha compartido tu padre que siempre habla con mucho amor de usted cosa que a uno lo hace sentir muy orgulloso porque yo también soy padre y uno se siente representado por esa sabiduría que tiene tu padre porque uno siempre lo escucha con mucha detención yo he quedado muy emocionado demasiado mi hija mi hija en España mi hijo en Miami por Dios son totalmente internacionales quiero los pasos de su madre nosotros felices porque lo que queremos siempre es establecer este vínculo desde el punto de vista humano de esta gente como son los artistas chilenos que nos entregan tanto tanto a través de su música de su arte y que Catalina además lo refleje de esa manera es muy representativo que ella también ha sido partícipe de su vida artística de todas maneras yo creo que cada uno de mis hijos Tomás que recién lo viste estuvo ya en Miami para mí trabaja a mi lado yo siempre dije que para mí sería un orgullo una felicidad enorme poder trabajar con mis hijos así como hubiera gustado haber trabajado con mi padre y también he trabajado con Catalina con cada uno de mis hijos para mí los hijos son lo más importante la verdad que yo vivo un poco para ellos esa es la verdad son demasiado importantes para mí son lo máximo no solamente para mí sino que para mi mujer también nuestros hijos son la pasión y el motivo de vivir siempre van a ser nuestros niños nuestros pequeños nuestros bebés por mucho que van a ser los años van a ser siempre nuestros niños porque Catalina es tu hija mayor yo fui su compañera en todo desde niña yo creo que en sus momentos como más importantes como músico así que siempre me he sentido muy afortunada de que la música fuera parte de mi día a día de ver a mi padre componer cada canción cantármela escucharla aprendérmela de niña y para mí eso siempre ha sido un gran regalo tremendo en mi día así que siempre me sentí agradecida de eso y de tener mucha admiración y después también la música ser parte de las cosas que nos unen como familia yo desde chica le pasaba el micrófono a mi hija cuando tenía quizás dos años y ella hacía el esfuerzo y cantaba y se movía como una estrella ¿ah sí? disfruté mucho de esa época con cada uno de mis hijos algunas de las canciones que te quedó en el recuerdo para siempre para toda tu vida de las de tu padre muchas de las infantiles que hizo muchas ¿ah sí? bueno de las no infantiles basta ya fue de las que más me marcaron porque creo que con mi papá la cantábamos y yo hacía todo un show con esa canción y también porque le tengo un tremendo cariño a Cristóbal que lo vi ahí hace un momento y por mí una persona muy importante también que marcó mucho y las canciones infantiles fueron muy muy bonitas hay una bueno que es el relojito Cucú el payeso Tomasito Maximiliano que son muy 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 linda esas canciones no las vemos de momento sí bueno esas canciones infantiles tuvieron su momento y la verdad que fue un trabajo muy lindo el poder componer canciones para niños lo basé muy bien con eso de las canciones para niños además como siempre me han gustado los niños fue una linda oportunidad de hacer canciones como las que mi hija dice yo hice esa canción el payaso Tomasito sin pensar que años después iba a tener un hijo Tomás Tomás que hace poco nos saludó desde Miami que es mi compañero en la empresa es el que tengo más cercano en el día a día porque trabajamos juntos en Mabú las letras son muy bonitas porque son historias realmente muy bonitas o sea la del payaso Tomasito del rojito Cucú también hay una ¿cómo se llama papá? la de los niños de in vitro un niño de probeta un niño de probeta sí también está esa canción muy muy bonita un niño de probeta un hombre de esta tierra de esta generación sí decía la letra oye Catalina con esa vida artística de tu padre festivales ¿hay alguna anécdota que tú tengas? yo me debo imaginar que cuando tu padre salía a recoger las gaviotas que tiene a su espalda que ya nos contará esas gaviotas tú debes haber quedado detrás del escenario esperando hija espérame aquí yo voy a recibir la gaviota ¿no? sí siempre estábamos detrás bueno siempre estábamos lo más cerca posible creo que la vez que estuvo más cerca fue cuando fue jurado que ahí sí estábamos como detrás de él pero otras veces claro no faltaba que Trini quería a mi hermano más pequeña que quería subirse al escenario como buscar al papá sí también hay una una anécdota muy divertida que bueno a veces los papás iban al festival y a nosotros nos dejaban como una babysitter en el hotel de los higgins y no sé yo habría tenido a ver si fue el 87 puede haber sido no sé seis años y la Trini cuatro una cosa así y nos despertamos y nos escapamos de la pieza en pijama y bajamos al lobby y estuvimos con Luis Miguel y mi papá llegaron y ya figuraba la Trini encima de lupa de todos los artistas y éramos un poco así como las mascotas del festival tiene que haber alguna foto una foto de por ahí seguro no sé pero era bastante tarde y yo diría casi a la después esto la fue después del festival llegamos al festival llegamos al hotel con mi señora y encontramos estas dos niñitas en pijama ahí con toda la presa los artistas un recuerdo muy simpático muy simpático muy lindo así como lo recordábamos con el maestro Saavedra también tu padre lo señalaba un hombre también muy familiar de muchos de sus nietos de su familia tu padre también es muy como él se lo señalaba muy chocho de sus nietos también sí totalmente muy cercano y mis sobrinos lo adoran lo adoran es impresionante a nadie me hace caso a mi papá sí y todo sí le encanta estar con él bueno la verdad que me encanta también estar con los nietos y contarles cuentos inventar personajes me divierto mucho con eso y me preguntan por los personajes y cómo se llama el perro y cómo se llama el gato y cómo se llama el conejo en fin le voy inventando historias cosa que también hice con mis hijos ahora se repite con mis nietos lindas experiencias Saladina con tu padre yo creo que tuvimos oportunidad de comentarlos así muy rápidamente ayer el orgullo que tú debes sentir como hija al tener este hombre tan grande y tan sabio que tenemos aquí como son dos amantes y apasionados de la música yo creo que eso los une completamente claro lo que pasa es que tu padre logró ser músico yo soy un músico frustrado pero amante de la música sí eso sí eso sí me gusta me gusta indagar siempre de música siempre estoy sabiendo y muchas veces creo que hasta Reinaldo se sorprende que recuerde cosas del pasado como te acuerdas de esas cosas ¿no Reinaldo? claro porque se ve que tú eras muy aficionado y seguías los programas seguías los festivales de viña querías estar en todo o sea ahí servían las cualidades tuyas como comunicadores y mi hija sabe que a mí también me gusta la comunicación o sea me hubiera encantado de hecho no sé haber sido también haber tenido un programa haber hecho radio haber hecho televisión como conductor entonces también yo disfruto de personas que hacen algo que a mí me hubiera gustado de hecho como lo que estás haciendo tú y por eso es que disfruto cuando veo lo que haces tú porque veo que lo haces bien y cada día mejor muchísimas gracias por esas palabras Catalina me gustaría que tuvieras la oportunidad de compartir estas últimas palabras estamos en madrugada casi acá en España y sabemos que has hecho un gran esfuerzo te agradecemos muchísimo no iba a viajar Oviedo hoy pero al final voy a viajar mañana por la mañana así que ah estupendo al final pude estar acá presente así que nada muchas gracias por la invitación a todos los que están acompañándonos esta tarde en Chile esta noche en España y nada papá me encantó haber estado presente en este programa especial para ti así que te deseo lo mejor te quiero y te admiro mucho gracias por todo lo que me has enseñado eres ha sido un gran maestro para mí y sé que lo seguirás siendo y te admiro mucho te quiero gracias mi amor te adoro te adoro tú sabes cuánto te quiero te quiero y gracias por todas estas lindas palabras te quiero mucho hasta pronto eso es lo mejor muchas gracias un abrazo que estén muy bien un abrazo también bueno estamos aquí para cualquier cosa que estén aquí ya luego se me va a arrancar el corazón está Enrique con esta con esta gran sorpresa un abrazo Catalina muchas gracias un abrazo gracias por la invitación hasta pronto papá disfruta disfruta te quiero cuídate mucho aquí en España ya gracias pero te das cuenta Enrique oye no te basaste un tanto la verdad es que estoy estoy muy emocionado con toda la sorpresa y ver a mis hijos siempre son van a ser la familia como te digo es el el cable de tierra que uno tiene en todo sentido y aparte el amor de los hijos y con los hijos es lo máximo me imagino que tú a ti te había pasado como ha sido así que te agradezco muchísimo y bueno ni hablar de la gente que ha tenido la oportunidad de ver esta entrevista agradecer toda la sintonía de la gente que está en Chile y en distintas partes del mundo no solamente en España que posiblemente nos estén viendo de distintas partes para uno es gratificante poder llegar a tanta gente que uno a la distancia piensa que a lo mejor no lo conoce y la gente la ha seguido por mucho tiempo querido Reinaldo tú sabes que nosotros estamos siempre en nuestro trabajo lo hacemos con tanta ilusión y tanto amor hemos querido agasajarte darte un abrazo y decirte que estamos tremendamente felices de que tú hayas sentido lo que nos puedes comunicar pero no nos podemos ir sin que esté tu tercera hija no estamos conectados con Trini Trini adelante muchísimas gracias muchas gracias Trini hola Trini hola papá ¿cómo estás? bien mi amor preciosa todos mis hijos son muy mis hijos son todos muy 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 lindos esta es mi Trini y mi hija del medio bueno yo soy fast 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 de mi papá pero ya así con todo máxima pero de verdad ya tu hermana que acabamos de despedir nos compartió unas lindas palabras tu hermano también nos dejó un saludo desde Miami y sabemos que tú también has hecho un tremendo esfuerzo has esperado mucho tiempo para hacer esta conexión cosa que nosotros nos sentimos muy muy agradecidos por este momento que tú nos regalas porque sabemos la importancia que tiene para nuestro querido Reinaldo sus hijos y faltabas tú no podíamos irnos sin que tú estuvieras muchas gracias por haberme invitado acá en este programa de compartir contigo y con mi papá obviamente así que agradecí estar acá y bueno que que quieres que le diga unas palabras a mi papá le deseo una larga vida una vida larga porque que me quedan muchas cosas por compartir con él por aprender de él está siempre enseñándome cosas nuevas es un buen motor para mí una gran inspiración que tengo un orgullo enorme y claro yo también soy como estoy muy ligada al arte y para mí mi papá es un perseguidor de los sueños y yo creo que también lo soy quiero estar todavía mucho tiempo con él para que él me vea y yo seguir compartiendo todas esas cosas que él me va enseñando día a día y me va motivando es una persona muy positiva de un gran corazón de una sensibilidad exquisita de palabras muy precisas en los momentos muy exactos y me queda demasiado poder compartir lo que más quiero es una larga vida para mi papá gracias hija gracias con todo mi corazón gracias mi amor gracias la verdad la verdad Enrique que mi hija es una mujer encantadora como tú la puedes ver y además es una gran artista una artista visual exitosa me siento muchas cosas identificado con ella esa lucha por querer proyectar su trabajo su arte cada día avanza más cada día va consiguiendo un nombre por sus capacidades por su esfuerzo por su talento y además ha sido que me ha dado dos nietos mis dos nietos son hijos de dignidad y bueno qué te puedo decir Enrique o sea el tener a mis tres hijos en el programa ha sido un regalo del cielo que nunca voy a olvidar y esta entrevista seguramente espero que también ellas la guarden porque es testimonio de vida Enrique y gracias mi amor por compartir conmigo estos momentos Trini y gracias Enrique porque como te digo esto es un testimonio de vida de esa es la verdad es un testimonio de vida esta entrevista muy linda la he estado siguiendo Enrique y nada todo lo que he visto de mi papá ha sido precioso y todas las cosas que he mostrado los videos los recuerdo lo he invitado ha sido ha sido muy lindo también porque como estaba viendo el programa ha sido como un poco mi vida mi infancia junto a mi papá que fue crecer con un artista con un músico en la casa y aparte un papá de grandes palabras de abrazos exquisitos de un gran humor que compartimos también yo con mi papá un gran humor hasta el día de hoy somos muy cómplices y entonces lo admiro mucho tengo una gran admiración por mi papá por Renato Toma Martínez también como artista lo debo decir soy fan de sus canciones de sus letras siempre lo estoy motivando ahí a que cante que cantemos que hagamos cosas siempre gracias mi amor yo quiero decirte Trini que yo recojo cada vez que hablo con Reinaldo hemos logrado tener una exquisita amistad tu padre es un hombre muy sabio yo siempre le pongo mucha oreja yo tampoco soy tan joven pero siempre veo que él tiene es muy asertivo sus opiniones y siempre lo estoy escuchando entonces lo que tú dices le encuentro todo el sentido y también me siento representado yo también tengo hijos y escuchar esas palabras me llenan el alma me llenan el corazón estoy muy emocionado también feliz feliz por darle esta alegría también a nuestro querido Reinaldo Tomás Martínez que lo decimos con la boca bien grande exacto sí acá del corazón exactamente exactamente la verdad que Enrique la verdad que yo me siento muy orgulloso de mis hijos tremendamente orgulloso y feliz de haber los tenido en esta entrevista en la cual me has dado demasiadas sorpresas que obviamente te digo esta entrevista va a ser un testimonio de vida porque la verdad que hemos recorrido mucho en el tiempo obviamente que hay muchas cosas que a lo mejor han quedado en el tintero porque todo no se puede conversar hay muchas historias hay muchas cosas hay muchas cosas que uno hizo en la vida pero bueno yo creo que hemos hablado harto y hemos comentado mucho y además hemos tenido figuras como ya te digo como Cristóbal y en este caso Horacio y mis hijos me han llenado absolutamente esta gran entrevista que me ha hecho Enrique emocionado también y sobre todo porque recibir con afecto y con cariño que es lo que a nosotros nos motiva siempre el ser humano llegar al corazón de la gente porque vivimos un cambio social vivimos hemos estado en una pandemia donde estábamos todos muy asustados y eso hace cambiar esta sociedad tenemos que verla desde otro punto de vista y darle la importancia a los seres humanos yo creo que esa es nuestra gran motivación a través de cada entrevista cada conversación que tenemos así que las gracias son las que yo doy así que Trini gracias Enrique por invitarme por darme este espacio por compartir y poder decirle algunas cosas a mi papá que él sabe que lo quiero con todo mi corazón así pero a morir nos amo es lo máximo qué lindas qué lindas palabras te mostró este programa tan lindo que ha hecho Enrique a mi papá te lo agradezco porque realmente es muy bonito y se nota con todas las palabras que también le has dicho que este el otro que también vi y ahora este han estado realmente muy bueno te felicito también muchas gracias muchas gracias la motivación la motivación la motivación siempre es provocar cercanía entre los seres humanos sé que hay dos seres humanos pequeñitos que teníamos mucha ilusión que pudieran dejarle un saludo a nuestro querido Reinaldo pero yo sé que tú le vas a decir algo también de tus hijos que vemos también que él siempre comparte unas fotos maravillosas ahí con tus niños sí lamentablemente no pudimos hacer ese video me contactaron muy tarde y no no lo logramos hacer pero bueno el Tata el Tata Tommy el Tata Tommy el Tata Tommy el que cuenta la historia el que cuenta los cuentos el que lo hace cantar el el que lo mata de la risa claro el que juega con ellos el que juega los cachos el que hace las pandillas el que pone sobre nombres es un Tata divertido es un Tata muy muy creativo también y que mucha ojalá otra exista tentancia porque mi hijo tiene algo cada uno de mi de mi papá no sé sin duda bueno se parece se parece mucho yo se lo dije hace en en Fiestas Patri ¿te acuerdas que te dije Reinaldo? así es así es se agradece muchísimo a ti bueno la razón obviamente es porque tú eres igual a tu papá también igual a tu papá sí la verdad que la verdad que mis hijas son muy parecidas y Trine en especial son muy parecidos muy muy parecidos bueno queremos con estas palabras querido Reinaldo también saludar a tu esposa que no pudimos llegar no fue posible llegar porque el tiempo se nos vino encima pero sabemos también que es una gran mujer una gran compañera una gran madre de tus hijos le enviamos desde acá también un abrazo grande porque al lado tuyo sabemos que hay una gran mujer así es que le enviamos un saludo también es muy real o sea yo creo que siempre en este caso hay una super super woman super mujer super esposa super abuela super amiga super 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 en todo sentido me siento agradecido de Ana María como compañera porque ella está en todas con todos con sus amistades con su familia es una mujer entregada de alma y cuerpo con toda el alma y también me siento demasiado feliz de haber podido tenerla como compañera durante todos estos años y en especial que sea la madre de mis hijas y la abuela de mis nietos les enviamos también un saludo a ella y tenerlo también invitado nuestro invitado especial el día de hoy Trivia un abrazo para ti gracias por la paciencia que has tenido con nosotros no nuestro invitado especial abrazarlo de aquí desde el corazón gracias igual admiración como artista muy importante pero te admiro por el ser humano que eres recibimos muy buenas opiniones de todo el mundo cada vez que nos acercamos inclusive llegamos a tus colaboradoras de tu empresa y toda esta muy orgullosa de quien eres así es que nosotros más que decir un abrazo desde acá nomás no sé si me merezco una entrevista tan larga yo creo que la gente debe estar un poco cansada aburrida no duda que va que va al contrario no 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 agradecer la presencia de mis hijos de los invitados y a ti Enrique mandarte un abrazo y agradecido por todo este hermoso momento que me ha hecho vivir y un cariñoso saludo a toda la gente que sigue España Chile al Mundo y un abrazo para todos como siempre con el cariño de siempre y seguiremos en contacto y gracias hasta entrevista hermosa Enrique gracias al equipo a Sara y a toda la gente que comparte contigo ahí en el canal si tú nos permites vamos a pedir cómo te despiden a los artistas ¿te parece? a ver Enrique no podemos terminar esta linda entrevista sin recordar alguna de mis canciones aunque sea con la guitarra así de forma muy artesanal bueno hay canciones como Basta ya Amor Prohibido y obviamente Amame es uno de los clásicos de la música silena en la voz de Luis Jara obviamente y vamos a recordar un pedacito de Amame No no me digas no quiero proponerte una canción ven a mí háblame de amor y cuéntame ¿cuál fue el error por el que estás sufriendo hoy? no no me digas no no me digas no no me digas no quiero proponerte una canción ven a mí ven a mí háblame de amor y cuéntame ¿cuál fue el error? por el que estás sufriendo hoy y dime y dime que olvidarás y que a mi lado te quedarás Amame 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 Olvida el fracaso entregame el alma tu cuerpo de niña tu pena de amor Amame 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 Caminemos juntos haciendo del mundo un happy de rosas un verso de amor como en esta canción Amame 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 Hasta siempre. Adiós.